Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Valkyrie Connect para PC también está en móviles, como digo siempre si quieren que lo traigan para la versión de móviles pónganlo en los comentarios, que también lo estoy jugando y como digo, vamos a jugar en la versión de Steam hoy han puesto tanto para la de móviles como para la de PC un evento nuevo que es el evento del Apocalipsis han puesto estos dos campeones a la Vindicadora Hefion y a Valtus y al Vindicador Valtus después tiraremos a ver si nos toca alguno lo dudo mucho, pero por si acaso vamos a intentarlo pueden tener grado rojo, que es el grado más alto que hay y el grado rojo se consigue sacándolo dos veces necesitamos que nos salga una vez la duda que tengo es si nos tiene que salir de 5 estrellas o no esa es la única duda que tengo sé que es que nos tiene que salir el campeón dos veces entonces la primera vez nos sale normal y la segunda vez es como en vez de en vez de subir a morado, bueno, en vez de subir de estrellas creo que en vez de subir de estrellas creo que sube de color a el reborde del personaje en vez de ser morado azul es rojo la única duda, no sé si tienen que estar en 5 estrellas creo que sí ya digo, creo que el personaje nos tiene que tocar en 5 estrellas y entonces cuando nos toca dos veces en 5 estrellas el personaje se convierte en rojo directamente es más fuerte, es más todo pero ya digo, creo que tiene que salir en 5 estrellas de eso no estoy seguro después vamos a tirar vamos a ver vamos a ver primero las misiones que han puesto que han puesto 2 Connect Battles y 3 eventos de escenario ya digo, vamos a probar las Connect Battles la primera, la segunda no porque la segunda es la segunda es la misma pero en más dificultad aquí es de 1 a 6 y en la siguiente creo que es S1 S1, S2 que necesitamos bastante más equipo como ven el personaje ya tiene 4 estrellas tiene todo esto y nos va a reventar pero vamos, de maneras muy insospechadas también tienen protecciones tenemos que ir con con personajes muy 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 chetados de lo que nos marca por aquí entonces vamos a hacerla si acaso en 1 o 2 para que la vayan viendo vamos a llevar a estas 2 a esta también que es de oscuridad estas de luz dos de luz y dos de oscuridad y la última no sé cuál poner la última porque como casi hay papel astíos pues digo, la última vamos a coger a a Hron vale, vamos a vamos a empezarlo por si quisiera alguien conectarse siempre le adoro en Fausto en las Connect Battles siempre que las creemos pues si vamos a si las vamos a hacer con algún amigo pues podemos esperar a que el amigo entre pero si no las podemos crear para que como hemos hecho antes la creamos y entonces mientras que está desarrollándose como leen debajo dice mientras que está mientras que estás tú mientras que estás tú haciéndola puede entrar más gente entonces siempre queda la puerta abierta de que entre más gente la intentarían 3 vamos a vamos a intentarlo aunque nos revienten la la crimpa pero creo que esta no nos va creo puede que sí puede que no como tenemos personajes justamente de de luz y oscuridad y justamente este tiene la habilidad de luz y oscuridad podemos tener cierta ventaja para poder pasarlo pero como se dan cuenta a partir de ya de 3 tiene 2 barras de vida entonces la cosa cambia un poquito antes de de ir a de hacer las tiradas vamos a ver que tal están los nuevos campeones no los he mostrado digo vamos a hacer primero esto y después vamos a hacer lo otro así no no nos liamos aunque creo que este sí es factible gracias a que sólo tiene aunque no sólo tiene sino sólo está él bueno si antes lo digo antes la lío no sé si eso os molestará no no la verdad en sentido de nos dejarán completarla o no porque como como no vamos a pegarles directamente a lo mejor les pegamos por algún área pero nada más en las misiones nuevas que han puesto que son de evento nos dejan probar a los dos campeones por eso vamos a primero probarlos a ver qué tal están vaya hemos podido hacerlo pero se nota la la dificultad de de 2 a 3 la recompensa es mucho mayor evidentemente pero nosotros lo que vamos buscando no vamos a seguir pero lo que vamos buscando más bien es esto de aquí que son las almas de de albaldi con esto a lo mejor si nos saliese una podemos después hacerlo como las misiones de héroe que como aquí que bueno en este caso que podemos darle y hacer misiones de héroe y nos saldrá un como una mini historieta o como para contarnos la historia de cada personaje y aquí podemos podremos sacar en la última podemos sacar cristales del campeón pero como todavía no hemos sacado ni una no sabemos si eso podrá ser o no podrá ser vale esto ya lo hemos hecho vamos a hacer vamos a hacer primero las de 1 porque creo que hay 2 de 1 vamos a hacer 2 de 1 esta es de 1 como imaginaba aquí nos dejan como ya digo probar al campeón nuevo mejor va así no puedes combatir solo con Vendicador Valdurs maravilloso vale pues vamos a ponerlos para que por lo menos disimule un poco vale así lo probamos nos vemos que va haciendo tiene 2 barras de vida tiene 2 barras de vida creo que está un poquito creo que está un poco rotillo creo que está un poco rotillo y ah claro están 5 estrellas además están 5 estrellas y en morado con o sea la mayor calidad antes del rojo madre mía se lo está soleando el sol valga la redundancia porque si no no sería soleárselo pero madre mía madre mía que carrazo que carrazo ha pegado pero que señor carro madre mamá ahí se le han puesto la cortadora de césped y ha hecho adiós muy buenas venga nos vemos en la salida solo quería ver si podían darnos cristales pensaba que no como creía pero siempre por mirar no se pierde nada vale ahora nos dejan probar a ah mira que bien oh mira que bien que belleza nos dejan probar a a Gephion con nuestros personajes ya que es creo que es una enana creo porque no estoy seguro de la raza sé que el otro es humano pero esta no sé que era creo que es un enana madre mía que 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 castaña supera no sé lo que iba a decir porque no me salía la palabra que quería decir madre madre mía pero que pena que tenga tan mala suerte porque me voy lamentando antes de tiempo que pena que tenga tan mala suerte porque los dos que están rotos no están los siguientes pero vale vamos a ver qué tal está este escenario vale si hacemos los tres nos van a dar 100 diamantes y hay tres o sea son 150 nos van vamos a tener casi para una tirada casi para la tirada aunque tenemos más pero casi vamos a tener para esta tirada o sea que podríamos si hacemos si farmamos un poquito más podríamos tener para otra tirada vale vamos a verlo a ver qué tal está vamos a hacer las fases estas sí vale mejores estadísticas pero no me dejas ver qué campeón es este ah vale es jord vale sí ya me gustaría tenerla ya me gustaría a mí tener semejante bestia la verdad que creo por lo que vengo viendo en este juego que casi todos los campeones son buenos solo que bueno lo que depende es de la fase donde los los vayas a usar pero casi todos casi todos o todos los campeones son buenos ya digo a lo mejor jord jarrón o jarrón o acherrón como la quieran llamar a esta de que está aquí es de agua a lo mejor contra alguien de tierra por poner un ejemplo a lo mejor contra tierra es débil pero a lo mejor si vas a una fase de agua se los come vivos sí por eso digo siempre hay que saber por lo poco que he ido aprendiendo que no hay campeones malos sino mal usados eso lo que he ido aprendiendo ya digo vamos a solo hacer la primera fase porque no no vamos a estar haciendo las las tres porque se podría hacer un poco más largo y quiero ver si sacando podemos tirar los diamantes que tenemos y a ver que suerte tenemos no creo que vaya sería buf pero por intentarlo no se pierde nada hay dos maneras de conseguirlos o de la manera que os he enseñado o con con las monedas que nos van a dar ahí en esa fase podremos hacer podemos sacar uno de los dos con 800 monedas de ese evento vale vale con 800 monedas del evento este vamos a poder intentar sacar uno de los dos con 800 monedas nos va a salir uno de los dos fijo no hay una probabilidad de nada porque hay otras hay otras que por 280 tiene un 30% y por 100 tiene un 10% pero esa de 800 tiene un 100% vale pues esto lo vamos a dejar por aquí tengo algún en aquí hay connect battles como siempre hay misiones para hacer para que nos den armas haciendo connect battles nos van a dar anillos también por hacer connect battles en 5 estrellas o superior tiene que ser en 5 estrellas o superior para que nos den estas dos y si las hacemos en 6 o superior la primera vez nos pueden dar no nos pueden dar no nos van a dar estos 3 anillos que la verdad es que veo que pueden ser muy interesantes para zonas de oscuridad como hay ciertas fases vale invocación y ya hacemos las las tiradas y lo dejamos por ahí que creo que va a ser un vídeo bastante completito como digo abriendo estos nos van a dar estas monedas que con estas monedas vale podemos sacar este que nos va a dar uno si o si como ven nos va a dar uno de los dos no es una una probabilidad no no uno de los dos por narices aquí sin embargo como ven un 30% y un 10% pero en esta un 100% sacar 800 va a ser no va a ser es costoso y ahí seguramente va a haber que que poner un pasta pero yo por ahora todos estos diamantes y todos los que he ido sacando han sido por jugar a ver a ver que sale aquí vale arcoiris es que un super raro seguro vale un collar alis vale vamos a saltarlo no está mal alis porque no la teníamos pero no es lo que veníamos buscando pero bueno vale vale creo que dicen que si salen las plumillas es que podemos tener más suerte a ver vale una daca un collar otro collar un escudo que miedito super raro vale uno de los tres vale venga 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 no venga venga raro y falta uno por favor un poquito de suerte otra vez no ha sido esta ha sido la otra bueno vale otras 30 30 monedas o sea tenemos 75 para llegar a 800 en dos tiradas hemos sacado 75 kilis son campeones son campeones que no tenemos todos los repetidos como ven se nos convierten en en almas bueno está bien vamos a tirar otra a ver que Dios reparta que Dios reparta suerte vale otra vez plomillas uno solo super raro vale saltamos porque si justamente la única que es la única tirada que nos como nos ha tocado aquí nos rompe nos toca Bárbara Osa y el Gelber vale a ver vale tres o cuatro super raro vuelve vale vale y esta quien es venga venga un poquito de suerte con que quedan dos a ver si no creo que vaya a salir ¿no? pero oye por intentarlo otra vez esta falta falta uno venga raro super raro equipo bueno a ver este equipo vale es para mágico bueno ¿quién es esta? Thrut vale o Thrut o como la quieran llamar vale a ver a ver a ver vamos a romper un momento que cosa que cosa más rara que tenga overbooking que cosa más rara a ver vamos a coger esta mismo super éxito vale vamos a tirar otras que tenemos creo que para tres tiradas más de diez así que a ver que tal va vale a ver vale tenemos veintinueve ¿por qué por qué setenta y cinco si hemos sacado muchas más no se nos ha bugueado no nos ha dado a las dos últimas o cómo va esto un momento por favor un momento vale hemos gastado una de las comidas que no quería gastar pero bueno para eso están ahí para gastarse pero creo que nos han vamos nos han quitado treinta treinta de estas porque bueno pues venga otra más a ver qué tal va la cosa venga vamos 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 nada no va a salir gran cosa aparentemente bueno pasamos todo esto pasamos pasamos otras cincuenta monedas a ciento veinticinco muy bien y las treinta de antes qué a ver ahora sí ahora sí nos las han puesto venga 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 una sola con una sola más de lo que necesitamos vale este ya lo tenemos repetido otra vez otra vez venga un poquito de suerte por favor no pido mucho vale esta no la tenemos aquí bien esta quién es esta es música no es arte arte la música me encanta como los nombres que se les ocurren de vez en cuando y bueno la última tirada a lo mejor más adelante o para el próximo evento vale dos intento farmear o meto algo más para sacar alguna que otra pero ya veremos a ver qué les parece venga 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 un poquito de suerte por favor raro 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 ya lo tenemos super raro y encima ya lo tenemos maravilloso y la tenemos ah no no la tenemos bueno menos mal por lo menos nos ha dado un campeón que no tenemos que no está nada mal no era lo que buscábamos este banner es bastante complicado que vayan a salir cualquiera de estos dos son dos campeones a ver qué probabilidad pueden tener 0-185 0-185 al igual al igual no salía creo que nos ha salido bárbara osa que tampoco está mal y bueno como he dicho a lo mejor más adelante o antes de que acabe este evento meto algo de pasta y hacemos otra tirada no lo sé no creo tampoco porque creo que este juego solo con jugarlo la verdad es que como decirlo jugándolo se nota bastante mejoría no es para como otros que sí es necesario meter mucha pasta en mi opinión a lo mejor a la gente con mala suerte como yo como han visto sí que necesitamos meter algo de pasta porque si no no hay nada que rascar pero bueno yo estoy contento no podemos pedirle más bueno sí que nos lo digan pero se me entiende así que como siempre digo si quieren ver algo en particular de este juego o de otro o dejar algún comentario siempre que sea con respeto y educación saben que es bien recibido y ayudan un montón que espero que les haya entretenido y que se lo hayan pasado bien que saben que es para lo que estamos aquí para pasar un buen rato y de olvidarnos del resto y que si les gusta el contenido del canal y quieren apoyarlo pueden suscribirse que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo